Continuamos con más canciones en la voz de Doris Aquise. Así es, y es de gran primicia. ¡Lloro en silencio! Compositor y autor. Nuestro gran amigo, Jesús Delgado. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Lloro en silencio nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡Mas golpes en la vida! ¡Lloro en silencio! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! Tantos años he pasado a tu lado, amor mío. Condivimos tus tormentos. No creas que ha sido paso. A veces llores de silencio. ¡Siga, siga, siga, siga! Tantos años he pasado a tu lado, amor mío. ¡Ey! 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 Condivimos tus tormentos. No creas que ha sido fácil. A veces llores de silencio. ¡Vamos, Jesús Delgado! Primicia, 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 primicia. ¡Lloro en silencio! Con mi sensación. Y en todo el Perú y en todo el Perú. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Eso! ¡Eso, no! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! ¡Tú, ahora, y ahora! Pensarás que soy de piedra. También tengo sentimientos. ¡Yo! No quiero seguir llorando. Mi corazón sufrir llorando. Mi corazón sufrir llora. Besando en nuestros hijos. ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Pensarás que soy de piedra. También tengo sentimientos. ¡Yo también tengo mi corazón su hijo! No quiero seguir llorando. Mi corazón sufrir llora. Besando en nuestros hijos. ¡Ya, ya, 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 ya! Mañana cuando me falle, lloraré, ser arrepentido. Pero ya será muy tarde, porque yo ya no estaré. ¡Qué bonito! Mañana cuando me falle, lloraré, ser arrepentido. Pero ya será muy tarde, porque yo ya no estaré. La premisa, escrito, puño y letra De nuestro gran amigo Jesús Delgado Vamos Jesús Y esta canción para toda su gente bonita Del Perú y el mundo entero Ay, ay, ay Y arriba la manito Arriba la manito Manito arriba que suene Que suene Que suene Ahora Vamos, vamos Como dice Y una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Eso Como se vacila, como se vacila, como se vacila Eh, 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 eh Papi sensación Cintura Cintura, cintura Ah, que bonito, que bonito Como le mueve Esa Esa Con mi sensación Clarisa Delgado Gran homenaje Por el día De su cumpleaños Bella Tauco Orina Clarisa Delgado En cielo Ahí Eso Hey, 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 hey Deniz neirende Deniz neirende Toca, 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 toca Toca, 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 toca Arquí de sarco Uh Qué bonito No, Cristian Eh, eh Eso Sonido ríos Elmer Así Elmer Ríos Así 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 J.F. Producciones Recorriendo el Perú Costa, Sierra, la selva Ahí lo ves Esa Hey Qué bonito Doris Aquise Desde Departamento de Pulo Destrito de Mañazo Puchinito Y recorriendo Paso lento pero seguro Ay, ay, ay Qué bonito Acompañado de Agrupación E.V.T. Deniz neirende Samuel Gómez Así de esparco Qué vaciló, qué vaciló, qué vaciló Míralo, 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 míralo Cómo se baila, míralo Cómo se goza, míralo Muevete, muévete, muévete Yerba, ya Sí Acachai Se cansaron, se cansaron, se cansaron Yo me cansé No lo creo, no lo creo Porque recién, recién estamos comenzando Vamos, creo que en la cuarta parte todavía Cómo se baila, míralo, míralo 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 Cómo se baila, míralo, míralo